Salud amigos, feliz tarde. Se los recomiendo, se llaman Revolver. Esta es la Blood and Honey. Está rica. Les quiero platicar algo, les voy a pasar el chisme porque sé que son medio chismosones y les gusta saber mis intrigas. Corría el año del 2002, yo tenía 16, 17 años y es ahí en ese año, 2002, en Riverside, California, que tuve mi primera novia formal, ¿verdad? Es decir, había tenido noviecillas a los 14, a los 13, pero pues nada, esta era mi novia formal. En ese momento, pues yo me sentía enamorado, ¿verdad? Entonces, amigos, en ese entonces, pues teníamos dos años de haber llegado de México. Vivíamos en unos humildes departamentos, pues muy, muy amoladillos, muy pobrecillos andábamos. Mi mamá limpiaba casas, cuidaba a viejitos para sacarnos adelante. Yo manejaba una bicicleta para ir al... siempre pasa aquí un troquero. Ahora no me saludó, según yo me iba a saludar. Manejaba, ¿verdad? Mandaba mi bicicleta como dos millas para llegar a la escuela, ¿verdad? Y bien enamoradillo con mi novia, no les voy a decir el nombre de ella, no vaya a ser que me reconozca o algo. Amigos, resulta que, pues andaba yo mucho amuscado siempre del sol, andaba en bicicleta y aparte, pues era parte del equipo de fútbol. Y un día esta muchacha me presentó a sus papás, ¿verdad? Su mamá. Y su mamá le dijo a ella que me dejara porque estaba muy prieto, estaba muy negro, ¿verdad? Y que se pusiera a pensar qué hijos tan feos iba a tener con un hombre tan prieto, tan moreno como yo, ¿verdad? Y la muchacha me dejó, me acuerdo, pues imagínate, 16, 17 años, me acuerdo que me puse bien triste, ¿verdad? Es decir, amigos, yo creo que todos hemos experimentado el racismo. Pues yo lo viví, ¿verdad? Desde temprana edad. Pero ahora me pregunto, ¿verdad? Pues no me considero que soy la gran cosa, ¿verdad? Pero pues soy fregoncillo, soy un hombre estable, trabajador, trato de ser buen esposo, un papá que vive para mis hijos. Me considero ser un hombre de negocios, un hombre emprendedor, ¿verdad? Con mi mente, pues, este, estable, sabiendo a dónde le tiro, ¿verdad? Mi pregunta es, este, no sé si esta ex que me dejó por negro o por prieto, ¿verdad? Este, no sé, ¿qué pensaría, verdad? No sé cómo le haya ido. A lo que quiero ir, queridos, es que nunca discrimines a las personas por su condición actual, ¿verdad? Yo creo que Dios no nos mira como estamos ahora, nos mira como un proyecto, este, que Él está afinando, Él está arreglando, Él está construyendo, ¿verdad? Yo me pregunto si mi exsuegra, si la mamá de esa muchacha, este, pudiese haber visto más adelante y hubiese visualizado, ¿verdad? Que ese muchacho prieto en una bicicleta iba, este, pues, incluso a tocar el corazón de millones de personas a través de las redes sociales, ¿verdad? Quizás su concepto hubiese cambiado. Hoy me gustaría dejarte un mensaje, ¿verdad? Del racismo, amigos, ocurre en todas las clases sociales y entre todas las razas, ¿verdad? No solamente entre los güeros. También los mexicanos podemos ser racistas. Hoy me gustaría animarte para que veas a las personas, este, con un futuro. No les mires su condición actual, no les mires si están pasando en una racha difícil. Aprendamos a mirar a la gente como Dios nos mira. Dios a ti nunca te va a mirar como un miserable, como un caído, como una perdedora. Yo creo que nuestro Padre Celestial siempre nos mira con ojos de amor y sabiendo que vamos a sacar lo mejor de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Así es que, este, gracias a Dios, pues, me terminó la morresta porque me encontré una morra más chula, más guapa y más buena. Mi esposa, la Mayrita. Así es que, este, Dios les bendiga. Y recuerden, no al racismo, no discriminan a nadie. Un abrazo y salud. Bye. Chau.